¿Qué es la Unión Europea y la Unión Europea? La Unión Europea y la Unión Europea es un país desde la restauración de la independencia de la Unión Europea. El valor de la democracia, los derechos humanos, el multilateralismo y el Estado de la Unión Europea internacional. La Unión Europea y la Unión Europea condena a la agresión militar, y la provocación de la justificación de Rusia-Rússia contra la Ucrania. Durante la Unión Europea y la Unión Europea se molestó a la Unión Europea y la Unión Europea. La Unión Europea y la Unión Europea se molestó la oportunidad de evaluar la cooperación y que concorda con la prioridad de Rusia-Rússia para el servicio de Rusia-Rússia. La Unión Europea y la agroforestación y el desarrollo rural. La Unión Europea se molestó a la agricultura de Rusia-Rússia y la cura de la Ucrania-Rússia. La Unión Europea se molestó a la construcción de la Ucrania-Rússia-Rússia. La Unión Europea se molestó a la comunidad de Rusia-Rússia para el mercado y la escuela en la clínica de Rusia. Mi ayuda a formar un empresario local de Rusia en la construcción de Rusia y a crear un campo de trabajo. Mi ayuda a desarrollar la agricultura de la Unión Europea y el municipio de Ucrania, y el rendimiento adicional de la agricultura de Rusia, y, al mismo tiempo, luchando contra la alteración climática. Además de la Ucrania, mi ayuda a la agricultura de Rusia y la cura de la Ucrania-Rússia-Rússia, y promueve la reforzación en el combate a la erosión. La prioridad de la Ucrania se molestó a la Unión Europea, pero no hace menos la desnutrición infantil. La Unión Europea continúa a apoyar el Programa de Apoio Ornamental IDA en nuestra asistencia del Ministerio de Salud. La Governación DIAC nos da prioridad para la Unión Europea en el Partido del Leste. Mi ayuda a apoyar la gestión financiera pública y el apoyo de la asistencia técnica. La Unión Europea y la Ucrania-Rússia a apoyar la asistencia técnica y la asistencia técnica, ayudó al Gobierno de la Ucrania a implementar nuestra estrategia de descentralización, y, al mismo tiempo, tomando la decisión de la Sira en el Servicio de la Sira de la Populación Unión. La pandemia de la COVID-19 era el temor leste, no era el mundo utómico, y, por lo tanto, no moriría. La Unión Europea asegura una buena adaptación a los proyectos de la Sira, y, por lo tanto, la situación de la Sira de la Sira. El equipo de la Unión Europea nos da la principal ayuda de la iniciativa COVAX, y, por lo tanto, el temor leste de la Sira de la Sira de la Sira, y, por lo tanto, en abril de 2021. La Unión Europea creó que cada desenvolvimiento sustentable precisa de la sociedad civil y de la BFK, y no creó una fuerte parcería con la organización de la sociedad civil Sira y del temor leste. El equipo de la Unión Europea apoyó la Sira de la Sira de la Sira y la protección de los derechos humanos, y la responsabilización de la autoridad de la Sira de la Sira de la Sira, y el combate a la violencia basada en el género, y la protección de la Sira de la Sira. Papá. E todo dia va creer que la ley皇ra detuvo más de la protección del señor Pacifico. Y, por lo tanto, la buena violencia es el valor para muchos. La confusing apply, nada riguzen mucho hacia la silencia. Verás con el escribió la Sira de la Sira de laajuda, y el reyementista mi reyepota en el futuro? Toda la Sira de la Sira de la L Responsabilidad Laura. ¡Gracias porstemos! Dos maravros en todos los secretos de laEEE, y a los secretarios humanos que admiran su grandad 이 썰 de la lucha vino. Gracias por ver el video.